Mi hermano Jochi Santos, tu legado, tu trabajo histórico por más de 30 años, donde a mí no me quieren yo que estoy. Estoy dispuesto a darte una hora en Pégate y Ana con el Pachá los sábados para ayudarte. Tenemos que ser solidarios. Muchas veces los dueños de canales cuando no se factura, no se extiende el rating, tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones. Pero yo quiero darte la mano en este momento también. Yocheta, ven para acá para Pégate y Ana con el Pachá, te voy a darle tarea a 4 de la tarde para que haga algo bonito y siga hacia adelante. Porque yo creo que todavía tú puedes dar más. Así que Freddy Martínez del Pachá le ofrece una hora de Pégate y Ana con el Pachá a Jochi Santos en Color Visión.